Para informar en detalle sobre el plan operativo anual POA, el gobierno de la ciudad en cabeza de la Secretaría de Salud invitó a los representantes de las empresas prestadoras del servicio de salud y de las instituciones que atienden a los pacientes beneficiarios de la atención de salud en el municipio para que los ilustren del proyecto que está diseñado para el 2015 en esta ciudad. Se les hizo la presentación a ellos para que conocieran qué actividades va a realizar el municipio y de esta manera cumplir con este paso que se necesita, que es la socialización con ellos. Definitivamente la atención a los pacientes de salud del gobierno de la ciudad se la juega en el tema de prevención, entre ellos los embarazos en temprana edad y el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, estamos haciendo mucho énfasis en unos temas y lo que tienen que ver con la niñez en el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Estamos buscando cómo evitar este consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente el tema del embarazo en adolescentes, a pesar de que en el municipio se ha logrado una disminución significativa en este tema de lo que hace referencia al embarazo en adolescentes, es un tema que para el año 2015 también queremos hacerle bastante énfasis. Asimismo el plano operativo anual de la Secretaría de Salud también comprende los programas de cobertura útil en vacunación, enfermedades transmitidas por Vectoris y la salud al colegio.